Hola, buen día. Estamos en la Plaza San Martín, agradeciéndole al vecino, acercándonos a él y agradeciéndole el acompañamiento que nos dio en las PASO. Y hoy contamos con la presencia de Viviana Dirolli, junto con nosotros, acercándose a ellos. Y bueno, marcando un poco lo importante que fue el resultado de estas elecciones, de cómo lo que parecía imposible, que era ganarle a un kirchnerismo unido, un justicialismo unido, se dio y las repercusiones que eso puede traer en la sección en cuanto a la cantidad de diputados que pueden ingresar a las cámaras y los concejales en salto. Porque yo les quiero recordar que nosotros tenemos la posibilidad de meter el quinto concejal y eso llevaría a una paridad en la relación de fuerzas del Consejo Deliberante que forzaría o alentaría la búsqueda de consensos para salto. Y es lo que todos deseamos y lo que va a traer los mayores beneficios para los saltences. Así que los dejo con Viviana, así pueden hablar con ella. Bueno, Viviana, buen día. Continúa recorriendo la provincia. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de cara a lo que van a ser las elecciones de noviembre? Continuamos recorriendo, contenta, entusiasmada con los resultados también. El miércoles pasado, el miércoles de la semana pasada, se presentó la lista de Juntos en Salto. Una lista, una coalición que alcanzó muy buenos resultados. Queremos agradecer también a todos los saltenses. Uno de cada dos saltenses votó a Juntos. Queremos agradecer también los resultados de toda la sección en todos los distritos, en los 15 distritos. Ganó Juntos. Esto es muy bueno, entusiasma. Y digo que es muy bueno porque ganar para esta coalición, y lo planteamos en las PASO, acompañando a toda la lista de candidatos, lo planteábamos. Ganar implica, no ganar exclusivamente en términos electorales, sino ganar, pero con un proyecto de país. Con un proyecto de país, con un proyecto de país que permita el desarrollo, con un proyecto de país que nos permita pensar en el largo plazo, que nos permita salir de las crisis recurrentes, de la decadencia de nuestro país. Viviana, bueno, en las últimas semanas hubo varias críticas al Gobierno Nacional respecto a las medidas que buscan captar el voto joven. ¿Cuál es el mensaje, precisamente, a esos jóvenes que van a recurrir a las urnas? El mensaje para los jóvenes y el mensaje para toda la sociedad. Creo que a esta altura de la democracia y de ese punto de vista, me parece que los jóvenes nos dan un ejemplo. Se nota cuando las propuestas son exclusivamente electorales. Tenemos que pensar en nuestro país, tenemos que pensar en un proyecto de desarrollo y le tenemos que dar a los jóvenes la muestra de madurez, la muestra de consenso que nos podemos juntar para pensar políticas sostenidas en el tiempo. Y para eso tenemos que ser plurales, diversos y tenemos que ampliarlo, lo que veníamos planteando en las PASO. Por eso fue buena la experiencia de las primarias. Hoy somos más diversos que antes y estamos mejor plantados para pensarnos en noviembre, para pensarnos de cara al 2023 y para pensar nuestro país de acá a los próximos años. Eso es lo que necesitan los jóvenes. Viviana, una de las críticas que se hizo, a lo mejor en la campaña anterior, fue la falta de proyectos. ¿Cuál sería el proyecto que ustedes presentarían en primer término? ¿O a dónde van a ir guiándose? Nosotros vamos a acompañar una construcción colectiva que permita plantear todos los aspectos que puedan sostener un desarrollo continuado en el tiempo para nuestro país. En términos generales y amplios, pero eso después se puede bajar, se baja a proyectos uno por uno. Quiere decir, un gran aspecto de orden de cosas y de temas ligados a la base productiva de nuestro país. Pensar, aplicar valor agregado, aplicar ciencia y técnica para generar más riqueza, para ampliar la base productiva, para generar la riqueza que necesita nuestro país. Hoy tenemos la mitad de la población en condiciones de vulnerabilidad. Somos un país potencialmente rico, pero esos datos nos demuestran que somos un país pobre. Necesitamos ampliar, generar más riqueza, ampliar la base productiva. Eso solo no alcanza. Se requiere también generar impacto en el desarrollo humano. El impacto en el desarrollo humano se genera con inclusión. Inclusión son políticas de nutrición infantil, políticas de salud. Un pilar fundamental en eso es la educación, no solo la educación formal, que implica traer a los chicos y chicas que se retiraron del sistema educativo que ocurría antes, pero ocurrió principalmente en la pandemia. Trabajar en las currículas, trabajar en la digitalización de las aulas, pero también en la formación laboral. Una formación laboral de oficios, una formación laboral continua que se vaya adaptando a todos los cambiantes y las necesidades de empleo que van a ir ocurriendo en los próximos años. ¿Continuarían con los planes sociales de cara, como bien usted dijo, al 2023? Todos los países, y desde ese punto de vista la Argentina no podía ser excepción, tiene que planificar una política social. La política social que tenemos hoy en nuestro país es una política sin rumbo que condena a la marginalidad y a la pobreza, incluso a las mismas personas que cobran los planes sociales. La cultura es un aspecto muy importante de la sociedad, particularmente yo desarrollé mi carrera profesional como abogada ligada a la cultura, principalmente al área audiovisual, y creo que de la mano de la cultura se genera cohesión social, de la mano de la cultura se genera identidad, con lo cual todas las políticas ligadas a la cultura, desde mi punto de vista, son viables y se deben plantear. El problema que tiene el planteo de los 5.000 pesos para los jóvenes, en este caso, que lo vemos que es un contexto meramente, meramente electoral, y lo que yo me temo es que no va a tener ningún tipo de continuidad, pasan las elecciones y se termina. Con lo cual, apoyo todo tipo de medidas que planteen el mayor acceso de los jóvenes y de los y las jóvenes a la cultura, estoy en contra de las medidas que son de mero corte electoral. ¿Consideran que el gobierno subestima el voto joven quizás? Entiendo que sí, entiendo que hubo una subestimación de la sociedad y principalmente de los jóvenes. Creo que los jóvenes, desde ese punto de vista, nos están dando una lección de madurez.